Música Ese beso de tu boca que le salió junto a fresca Se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza Ese beso con que sueño cuando las penas se echan Y levanta el mismo cielo y que la tierra regresa Ese beso de tu cabeza ya que no tenga más cura Y recuerde tu lección me lleva hasta la locura Si, 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 este amor es tan profundo Eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 este amor es tan profundo Eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Eres mi consentida, la niñita de mis ojos La que me cruza la vida, la que calma mi celo Eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 este amor es tan profundo Eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Que lo digan en la radio Que lo digan en la radio, que yo te quiero de veras Que lo digan en los diarios y después en la novela Si, 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 este amor es tan profundo Que lo digan en los diarios y después en la radio Eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 ese amor es tan profundo Que veré mi consentida y que lo sepa todo el mundo Guadalé, guadalé, guadalé Guadalé, guadalé Sí, 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 ese amor es tan profundo Que veré mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 ese amor es tan profundo Que veré mi consentida y que lo sepa todo el mundo Guadalé, guadalé Guadalé, guadalé